Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os quiero hablar de las Salomon Forces XA Mid-Jetting GTX. O sea, estas son las zapatos botas tácticas de la marca Salomon Mid-Jetting GTX con Gore-Tex. Yo en este caso he elegido el color tan coyote y estas botas son muy utilizadas para todo tipo de tiro táctico, policial, airsoft y cualquier tipo de acampada, trekking o salida al monte. Entonces, estas botas las he comprado online, directamente a la página de Salomon, por unos 210 euros. Y bueno, las principales características que tienen, como veis, son el color tan táctico-militar, un buen diseño. Como siempre, Salomon tiene un diseño excelente. Tiene el quick lace de los de Kevlar, o sea que podemos atar la zapatilla con estos quick laces de Kevlar, que tiene normalmente Salomon en vez de los cordones. Luego tenemos la suela Contagrip, que una de las peculiaridades de este tipo de zapatos tácticos, de estas botas tácticas, es que la suela es antiperforante. O sea, tiene la misma normativa europea que una suela de un zapato de trabajo, de un zapato de seguridad. O sea, técnicamente, si nosotros pisamos un clavo, un cristal o un pincho, no nos perforaría la suela porque dentro tiene una, digamos, una capa de material antiperforante. Entonces, eso es una buena cosa porque si estamos en una zona donde pueden haber espinas, cristales o pueden haber algún cierto tipo de trampas o una zona un poco peligrosa, podemos evitar que se nos perfora la suela y hacernos daño en los pies. Como vemos, es el modelo GTX, que es Gore-Tex. Estas son en talla 43 y, como vemos, en el interior tiene todo un calcetín de Gore-Tex. Dentro encontramos la suela del zapato, o sea, la plantilla, que es la Ortolite, que se caracteriza por su transpirabilidad y también la comodidad del zapato. Y, como os he dicho, también tiene la suela, esta aquí, Contagrip, que se llama. Luego tiene el chasis 3D y, como vemos aquí, son las Salomon Forces XA. ¿Vale? ¿Qué son las cosas buenas de esta zapatilla? Pues, como os he dicho anteriormente, lo bueno es el diseño. Por la parte 1 es el diseño, que a mí personalmente me gusta mucho como un zapato táctico para ir a hacer airsoft, para ir a disparar al campo de tiro, para cualquier tipo de actividad al aire libre, como trekking, ir a la montaña. Como es de Gore-Tex incluso, podemos ir incluso en la nieve. Podemos ir incluso en zonas y terrenos con barro, mojados. Luego, también otra peculiaridad que tiene este zapato es que tiene esta protección aquí y estas especies de surcos aquí en la parte de la suela, que esto es para, técnicamente, si tenemos que trepar por una cuerda, esto protegería esta parte del zapato. Bueno, si os lo estáis preguntando, la punta es de goma, bastante resistente. O sea, me la esperaba más dura, pero como vemos, se flexiona un poco. O sea, que si se nos cayera una piedra o un tablero en la punta del zapato, nos haríamos daño en los dedos. Eso sí que es una protección que pienso que Salomon debería mejorar. Y, por otra parte, esto es piel de Nubuk. Esto es todo piel de Nubuk, la parte de aquí. Esto es rejilla. Por dentro, el Gore-Tex está dentro. O sea, el Gore-Tex es este calcetín que vemos aquí, que pone Gore-Tex. Aquí, toda esta zona aquí, que está hasta aquí arriba, por aquí atrás también. Pero la zona de aquí fuera es Nubuk y creo que esto será nylon. No lo tengo muy seguro, pero creo que será nylon. La cosa que me ha sorprendido más negativamente de estos zapatos es que son unos zapatos que cuestan 210 euros en la página web oficial de Salomon. Pero, como podemos ver, los acabados de esta bota son pésimos. O sea, vemos aquí la cola, como podéis ver, a ver si se puede apreciar bien. Podemos ver aquí la cola blanca, prácticamente, que parece que lo hayan pegado con un niño de 3 años. O sea, mira, aquí en la parte del puente, ¿veis eso que parece hasta un agujero? ¿Veis? Todos esos residuos de cola. También aquí en la suela. O sea, si vemos aquí la suela en el talón, a ver si lo puedo zoomear, ¿lo veis? Todos esos residuos de cola. También por la otra parte del zapato. Mira, aquí. ¿Veis? Todos estos residuos. ¿Veis? Aquí también. Aquí. En esta zona de aquí. Aquí también. Aquí en la punta. Y es que si vamos a la otra zapatilla, está igual. O sea, como veis, también aquí en la punta. Aquí también, en la parte superior, parece un poco despegado. Si vamos a la otra zapatilla, que, como veis, tiene aún las etiquetas y todo, porque me ha sorprendido que Salomon, o sea, yo he tenido otras zapatillas Salomon y por el precio que estamos pagando por este tipo de zapatillas, esperarse que hayan estos residuos de cola en las suelas, pues la verdad que no es nada placentero encontrarse este tipo de acabados tan malos. Entonces, como veis, para que lo veáis, o sea, simplemente para que veáis, veis aquí, por ejemplo, toda esta cola que sobresale. La zapatilla izquierda está mejor, pero como vemos también en la suela, aquí en la parte de... parece como que lo hayan pegado mal. ¿Veis? Que está el pegamento que incluso si haces así, se abre. Y esto está nuevo de la caja, o sea, han llegado por internet, llegaron ayer. Entonces, como veis, aquí también, eso me ha desilusionado bastante de estas zapatillas. Entonces, como zapatillas, pues sí, serán buenas, son bonitas y todo, pero este tipo de cosas, este tipo de acabados tan chapuceros que podemos ver aquí, no me convence. No me convence para una zapatilla de 210 euros, cuando hay otras marcas como Magnum, como Merrell, como 511 Tactical, que ofrecen unos acabados mucho mejores por menos precio, además. Porque, como vemos, no es que sean baratas las zapatillas. Entonces, o las botas, en este caso. Como os he dicho, sobre el papel, o sea, sobre especificaciones en el sitio web y en presencias, son bonitas, sí. Tienen Gore-Tex, que eso es una cosa buena. Tienen el Speed Lace, tienen una buena protección en la suela. Son cómodas, me las he probado y son cómodas, aunque considero coger una talla más, si la queréis comprar, cogeros una talla más de lo que soléis llevar normalmente, porque calzan un poco justas. Estas son unas 43 y un tercio. Además, una cosa a destacar es que están hechas en Camboya. O sea, Salomon técnicamente es una marca francesa, pero esto manufacturan en Camboya. Quizá por eso tienen estos acabados tan chapuceros. Yo normalmente calzo un 43, que son 27.5 centímetros. Y en este caso, las zapatillas me llegan un poco justas. O sea, van bien, pero me llegan un poco justas. Entonces, aconsejaría coger una talla más de la que tenéis, porque si en invierno queréis poneros un calcetín de montaña o vais a un sitio que hace frío o nieve y necesitáis poneros un calcetín de montaña, lo más recomendable es que os cojáis una talla un poco más grande, que son medio centímetro de más, y así os podéis poner un calcetín más gordo o doble calcetín en caso de que tengáis frío. Y como veis, estas son las zapatillas. Os voy a enseñar un poco una muestra por todos los lados de la zapatilla para que la podáis ver bien. Como veis, vamos a rotarla un poco para que podáis ver también el talón. Y sí, es bonita. También el color me gusta mucho porque no llama mucho la atención, pero conserva el look un poco táctico de la zapatilla. Pero ya os digo que, como habéis visto, los acabados dejan mucho que desear. O sea, los acabados dejan mucho que desear. La suela también parece buena con el 3D chasis este, que es uno de los chasis más famosos de las zapatillas Salon. Y como os he dicho en internet, yo he buscado mucho sobre esta zapatilla. Los americanos, por ejemplo, en Estados Unidos la utilizan mucho, como os he dicho, para ir a disparar al club de tiro, como zapatilla de Aeso, como zapatilla de trekking, de backpacking, como zapatilla de supervivencia también, como bota de supervivencia. Pero ya os he dicho que, por los acabados que tiene en la zona que se une con la suela, no me convence prácticamente nada. O sea, estos acabados de aquí dejan mucho que desear. O sea, pero las botas sí, son bonitas. Pero yo prefiero tener unas botas feas y que no se me rompan mientras estoy en una situación de supervivencia, haciendo un trekking de una semana o un bivac, que sean bonitas y se me rompan y se me despeguen las suelas de los zapatos y vaya andando que los zapatos hablen. Entonces, simplemente es esto para este vídeo. Deciros que sí, si queréis unas zapatillas bonitas y para ir a Aeso y tal, quizá yo he tenido mala suerte en este modelo. O sea, quizá yo personalmente he tenido un defecto de fábrica en este modelo y no es la norma en Salomon. Espero que no sea así, porque si no, la verdad que deberían mejorar su producción. Pero por parte de que igual me ha tocado a mí una unidad, unas zapatillas que están mal fabricadas, porque ya os he dicho, la izquierda sí que tiene, como vemos en la zapatilla izquierda, sí que se ve un poco, pero en la derecha es más, digamos, es peor, porque tiene hasta este pequeño agujero, como vemos aquí. No sé si se ve bien. Tiene hasta este pequeño agujero en la parte aquí del puente. Veis que se ve oscuro aquí. Pero ya os digo que si os gustan, ir adelante con ellas. Quizá vosotros tenéis más suerte que yo. Si no, ya al menos habéis visto la zapatilla mejor. Sabéis lo que os podéis encontrar antes de comprarla y sabéis qué defectos puede tener. Otra característica que se me ha olvidado decir es que, por ejemplo, cuando ya has atado la zapatilla, que la tienes, digamos, atada, la atas, y los, digamos, el Speed Lace se pone dentro de este pequeño bolsito. Tiene aquí un bolsillito. Como vemos aquí dentro. Veis, tiene un bolsillito en el cual podemos esconder el Speed Lace. Entonces así, prácticamente, podemos llevar la zapatilla y el Speed Lace que hay aquí dentro. Cuando necesitamos quitárnosla, extraemos y lo tenemos ya aquí para que esto no vaya colgando y se nos enrede con las ramas y con todo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como os he dicho, estas son mi revisión honesta de estas zapatillas. Si tuviera algo bueno o malo que añadir, os lo diría en los comentarios. Dejaría un comentario abajo diciendo algo más, pero ya creo que os lo he comentado todo y ya lo habéis visto bien. Así que podéis tomar una decisión más acertada en base a esta review que os hago de estas zapatillas. Pues si las queréis comprar, ya sabéis lo bueno y lo malo, lo bueno y lo feo, lo bonito y lo feo de estas zapatillas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.